Música Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Super Smash Bros De Nintendo 3DS Y vamos a jugar, a ver Cajón desastre, creo que aquí había Individual A ver, individual Luchas de leyenda, leyenda del guerrero Ah, vale Vamos a jugar a leyendas de la lucha Vale, con todos los personajes de Nintendo Los tendremos que enfrentar Y como siempre Voy a elegir a mi personaje favorito Little Mad Y me tengo que ir enfrentándome A cada personaje de Nintendo ¿Vale? Así que vamos a ver que nos toca primero A ver quien sale ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Toma! ¡Dios! ¡Que te voy a meter! ¡Madre mía! ¡Ahí está! ¡Mario! Toma ¡Oh! ¡Hostia Luigi Luigi ¿Qué haces? Toma un gancho ¡Hostia! Toma A la calle Luigi ¡Uy! ¡Qué suerte has tenido! ¡Qué sueltes! ¡No! ¡No! ¡Que te sale! ¡¿Qué haces? Ahí está ¡Vamos Luigi! ¡Hostia! ¡Qué fuerte es! ¡A tomar por culo Luigi! ¡Ven aquí! ¿Quién viene? ¡Vamos! ¡Que estoy solo! ¡Que estoy solo! ¡A este! ¡Dios! ¡Que le he mandado a Getafe! ¿Qué haces Luigi? ¿Quedamos tú y yo Luigi? ¡Uy! ¡Qué suerte tiene Luigi! ¡Pero te voy a hacer un gancho! ¡Toma! Me ha estado mal Me enfrenté incluso a mi otro yo Bueno, a ver qué nos toca ahora Ahí está mi puntuación ¿Y qué van a aguantar? ¿Monedas? Bien, bien, bien ¿Quién viene? ¿Quién viene ahora? Ah, vale Aquí tengo mis cosillas Que he ganado y eso Vamos al siguiente combate Sí, le te la hacen cuando en los oficios Pulsa el botón del escudo justo antes de todo ¡Listos! ¡Sí! ¡Bowser! ¡Bowser! ¡Dios! ¡Que te vas! ¡Hostia! ¡Está! ¡Está! ¡Pitch! ¡Y Zelda! ¡Zelda! ¡Toma por culo! ¡Toma! ¡Uy! ¡Pero haber sido la Pitch Mierda aquí ¡Uy! 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 ¡Hostia! ¿Cómo va eso? ¡Pero! ¡Vamos Bowser! ¿Qué te pasa? ¡Hostia! Esto es... ¡Stella! ¿No? ¿Quién es? ¡Toma! ¡Dios DC! ¡Te voy a mandar al Getafe! ¡Dios! No sé a dónde le he mandado ¡Bowser! ¿Este quién es? ¿Sammus? ¡Sí! ¡Sammus! ¿Qué te pasa? ¡Pum! ¡Hostia! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Qué suerte! ¡Ah! ¡Ja! ¡No sé ni cómo he hecho eso! ¡No me voy a decir cuando estoy cargando! ¡Tish! ¡Vamos Samus! ¡Que quedamos tíos solos! ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Qué suerte tienes que estés ahí arriba! ¡Toma! ¡Hostia! ¡Me he enganchado! ¡Toma! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡No era... Zelda! ¡No era... Esta, la otra! No, Pitch La... Estela no era ¡Era Zelda! ¡Uf! ¡Me ha costado un poquito! ¡Pero qué suerte he tenido en el puente! ¡Que casi me quedo ahí! ¡No sé cómo lo he hecho pero me he quedado ahí! Y voy a ser venía ¡Ajá! ¡Eh! ¡Un trofeo! ¿Qué es esto? A ver, vamos a... ¡Toma! ¿Qué por aquí? ¡Ah! ¡Es que esta carga! ¡Esto es que... ¡Es un puño de acero! ¡Madre mía! ¡Vamos al siguiente! ¡Ahí que por aquí! ¿Estas cosillas las podemos coger? ¡No! ¡Suelta! 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 ¡Madre mía! Tengo un puño que... ¡Madre mía! Por eso me encanta este... ...personaje Despléndese de objetos Pulsa el botón ¡Ah! ¡Sí, sí, lo sé yo! ¡Ela, la, la! Por si cogemos algo por aquí ¡Uh! ¡Toma el por culotos! ¡Megaman! ¿Qué te pasa? ¡Megaman! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven mis puños! ¡Mira qué velocidad tengo! ¡Ven aquí! ¡Eh! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Eh! 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 ¡Cabrones que me tenéis! ¡Tú! ¡Levanta! 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 ¡Yo sí! ¡Adiós! ¡Toma! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! 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 ¡Qué cabrón! ¡Me han sacado! ¡Es que nera, tío! ¡No sé! ¡Pero me han jodido! ¡Pero bien! ¡No puedo repetir! ¡No! ¡Creo que no! ¡Ah! ¿Puedo seguir con mi este? ¡O empezamos de nuevo! ¡Vale! ¡Vamos a ver si podemos... ¡Es que he empezado otra vez de nuevo! ¡Venga, sí! ¡Eso es tan normal! ¡Esto hay que pasar sobre el tirón! O sea, te pueden reventar y seguir ahí ¡Qué fallo he tenido ahí que me han empujado! Pero es que se ha hecho un bicharraco amarillo ¡No sé por qué! ¡Yo creo que he sido el Pac-Man! ¡Mario! ¡Otra vez! ¡Me tienes hasta el nabo! ¡Joder! ¡Mario! ¿Dónde estás? ¡O Pac-Man! ¡Es que recuerda a Goku cuando hace... ¡Ooooh! ¡Pak-Man! ¡Toma, Pac-Man! ¡Yo sí! ¡Me tienes hasta el repito ya! ¡Hola, Little Mac! Pero versión pirata ¡Vamos! ¡El Luigi cae aquí! ¡Toma, Luigi! ¡Uh! ¡Hostia, que me ha enganchado! ¡Qué cabrón! ¡Gancho! ¡Toma, Gancho! ¿Dónde estás? ¡Qué fiera, Little Mac! ¡Gancho! ¡Toma! ¡Uy! ¡Como los mando el tío para arriba! Ya, en el tercer combate es cuando se complica la cosa Vale Es el tercer, ¿eh? Ahora nos enfrentaremos a... Pitch, Bowser, Link Zelda Y Samus, creo que hay ¿Ahora Samus? Que tiene el bicho amarillo No sé quién es ese Vamos a ver Pitch planeó Mantén pulsado el botón de salto Para planear y aprovechar Para seguir atacando ¡Qué cabrona! ¡Listos! ¡Uh! ¡No, no! ¡No, ya me cayó! ¡Uf! ¡Qué fuerte! ¡Hace la recarga! ¡La recarga ahí! ¡Mmm! ¡Va a usar la mierda! ¡Dios! ¡Que se me han dado los dos fuera! ¡Uf! ¡Celda! ¡La princesa! ¡Celda está ahí! ¡Usted se de engancho! ¡Uy! ¡No tengo una batalla ahí! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Hala, hala, hala! ¡Ándate! ¡Toma! ¡Hostia! ¡Que me quemo! ¡Caia aquí! ¡Dios! ¡Que se me han dado! ¡Mierda, mierda! ¡El gancho no! ¡Hala! ¡Hostia, tú! ¡Uy! ¡Uf! ¡El gancho! ¡Me cago en 10! ¡Que se gana! ¡Toma, Samus! ¡O tomad por culo! ¡Madre mía! ¡Que he reventado hasta el suelo! ¡Celda, quédate ahí! ¡Hala, no le hago nada! ¡Ya está! ¡Uf! ¡Qué suerte! ¡Madre mía! ¡Es que este escenario es jodido, eh! Vale, aquí... Ahora es cuando se complica la cosa. Así paso de este. Me toca con... Pete. Paulitea. Mega Man. El pavo ese que no sé quién es. Y... Pero bueno, a ver si mi gancho funciona. A ver el escenario que es. Salto propulsado. Esta es una hijabuta. Bueno, no pasa nada. ¡Uf! ¡Qué escenario! ¡Yo sí! ¡Hostia! ¡Qué bajo! ¡Súltame! ¡Qué agarronazo! ¡Date la vuelta! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala! Esto se complica, eh. Se complica aquí la cosa, eh. ¡Joder! ¡Por lo que te venga! ¡Déjame! ¿Qué me has hecho? ¡Dios, que no he canchado ninguno! ¡No, no, 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 no! ¡Otra vez, tío! Es jodido, tío. Es que aquí te empujan ya. ¡Qué muerte más absurda! Bueno, voy a dejar ya aquí lo que es el... ¡Joder, mira, me faltaban! ¡Uf, hostia! En el tercero siempre caigo. ¡Tiririr! Vamos para atrás. Y vamos a hacer un combate... ...de guerrero, ¿no? ¡Hostia! Tenemos entrenamiento, a ver. Vamos a entrenar a nuestro personaje, Little Mac. Quiero entrenarte, ¿qué te pasa? A ver. ¿Dónde venga, me salga? ¡Uy, cuatrilátero, cómo no! Vamos a entrenarnos un poquito. No sé si hubiera algo, si hubiera algo de nivel. Aquí molaría, pero bueno. ¡Uy, qué flojito! ¿Pero no se mueve? ¿Qué le pasa? Ya se ha quedado ahí encima. ¡Vamos, Jai! ¡Toma! ¡Bum! ¡No salgas! ¡Adiós! ¡Hola, hola! ¡Hemos reventado los dos aquí! ¡Hostia! Estamos aquí arriba también. Eh, no había, no. A ver. Había un montón de agarre, ¿no? Este, este. Eh, eh, a ver. Sí, para agarrar, pero... No hago nada, tío. Quiero aprenderle lo de qué es el agarre. Le agarro, pero no... ¡Uh! Ven aquí. ¡Toma, gancho! Eh, CPU, acción ninguna. Sí, no, CPU, sí. Caminar, huir, saltar, atacar. Ahí está. ¡Vamos! ¡Dios! Aquí el puño de acero. ¡Toma! ¡Vamos, ven! Ven aquí, ven aquí. ¡Venga, salta! ¡Oh, Dios! ¡Qué bueno! Bueno, vale. Vamos a salir. Y para terminar vamos a hacer un combate normal en Smash Bros. ¡Ahí va! Pero otra grande conseguida. ¡Ah, qué bueno! Un logro. No, entrenamiento no. Quiero salir. Quiero ir... A ver... ¡Ah, es más! Ahí está. Aquí me voy igual. Vale. Todos contra todos. Aquí está. A ver, ¿contra quién? Little Mag. Contra... Siempre pongo aleatorio todo, ¿vale? Ya que le da más emoción. No sabemos quién nos va a tocar y eso. Y ya cuando acabe este combate... Dejaremos este pisollón. ¡Hostia! Ahora sí soy yo. ¿Por qué nos colocáis bien? Que nunca engancho. Kirby. ¡Ay, ay, ay! Tengo a los tres. ¡Joder! Siempre hacen lo mismo, macho. ¡Qué listos son! ¡Hala! ¡Fuera, Pikachu! Pero con Pikachu... ¡Hala! ¡Toma! ¡Toma! ¡Enoja! ¡Dios! Aquí con dos... ¡Ahí, Pikachu! ¡Ala fuera! ¡Eh, qué pasa! ¡Uh! ¿Qué es esto? ¡Toma! ¡Hala, Dios! ¡Te he pegado! ¡Sal, sal, sal, sal! ¡Que te sales! ¡Tirve! ¡Hostia! ¡Qué cogió! ¡Oh, no, no, no! ¡Uf! ¡Hala, me he vuelto a Tanuki yo! ¡Toma el porculo! ¡Nunca se pone! ¡Toma, Pikachu! ¡Eh, no, no, no! ¡Salta ahí! ¡Epale! ¡Toma! ¡Toma! ¡Es que nunca tengo a nadie! ¡Mierda, mí también lo que estaba esto! ¡Si no me voy a muerto! ¡Coge eso! ¡Toma! ¡Adiós, Kirby! ¡Toma, tú también, adiós! ¡Hola, hola! ¡Que se quema esto! ¡¿Qué pasa?! ¡Ah, tengo a Tanuki! ¡Os jodéis! ¡Os jodéis! ¡Ahora te me quemo yo otra vez! ¡Venga, sin... ¡Hola, hola! ¿Dónde he ido? ¡Uf! ¡Toma, Pati, cohete! ¡Ostras, el boomerang! ¡Cógelo! ¡Cógelo! ¡Tíralo! ¡Toma, el boomerang! ¡Cabrones! ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué buena esa! ¡Toma! ¡Carga, cargalo! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Qué buena, señorita! No sé ni qué ha pasado ¡Madre mía, chaval! Yo creo que he ganado, ¿no? Pero a mansalva aquí ¡Sí, señor! Little Mac Es mejor que ninguno Y bueno, dejando aquí Little Mac Vale, voy a ver aquí los que han quedado Ahí sí está Pikachu ha sido segundo No estaba mal Me despido ya Dale de aquí favoritos al vídeo Suscribiros Y para el próximo ¿Qué iba a hacer yo? Ah, sí, una partida online A ver qué hay por ahí Y a ver si les venzo Seguramente tendrán más técnica De aquello Así que Nos vemos en el siguiente vídeo Suscríbete O dale al Little Mac Hasta luego Suscríbete ya 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 Suscríbete ya